¡Hola! Bienvenidos otra vez a mi canal. Para los que no me conocen, soy Ana Lu Andrade y siento que hace tiempo no les grabo un video para YouTube, pero ayer les prometí por mis stories de Instagram que estaba con ganas de volver con fuerza, así que aquí me tienen. A pedido de ustedes, vamos a comenzar con un vlog, que es lo que más se repitió. Y hoy tengo un día interesante, creo yo, así que quiero llevarlos conmigo. Son las 7 y 50 de la mañana. Yo normalmente los lunes, hoy es lunes, ustedes probablemente lo vean después, los lunes normalmente no tengo clases. Entonces es mi día de estar todo el día en pijama, avanzar pendientes, pero desde mi casa, sobre todo que ya empezó el frío. Pero hoy día tengo una cita en la clínica a las 8 y 45. Lo peor es que la saqué hace como un mes y medio. Es por mi espalda, porque mi espalda es un desastre y estoy con demasiados dolores para la espalda. Pero es 8 y 45 de la mañana. Estaba tan dormida que me estaba lavando las manos para después lavarme la cara y me lavé la cara con jabón de manos. Pero bueno, no importa. Me voy a cambiar y vuelvo para seguir contándoles de mi día. Bueno, ya me cambié y vamos a proceder al skin care, que les he hecho, en verdad, un montón de videos sobre mi skin care, pero cuéntenme si quieren uno más detallado. Y nada, no voy a desayunar ahora. Normalmente ahorita desayunaría, pero he quedado conmigo en ir a tomar desayuno saliendo de mi cita. Así que, voy a desayunar rico. Y, ¿qué más? No sé. Siempre como que les cuento al comienzo lo que voy a hacer el resto del día, pero no quiero contárselos porque quiero que sea sorpresa. Entonces, ya no les voy a contar más. Busquemos en el desayuno y el resto lo irán viendo a lo largo del día. Estoy emocionada. Y ahora sí, ya estoy lista. Este es mi outfit de hoy. Créanme que si fuera solo a la clínica iría en buzo, pero ya no me van a ver todo lo que tengo que hacer por el día. Así que nos vamos porque no estoy tarde, pero supuestamente tienes que llegar como que un rato antes. Y no voy a llegar un rato antes, así que vámonos. Yo sabía que mi cita era 8 y 45. Es más, creo que lo dije en el video, pero no sé por qué mi cabeza estaba que era 8 y media. Entonces, sí voy a llegar más temprano. No tengo que correr. Así que, todo bien. No sé, en mi cabeza mezclé los horarios. Ya estoy en la clínica y estoy subiendo a mi cita, así que ya les contaré qué me dicen. Espero que no me hagan esperar mucho porque la última vez que estuve acá tuve que esperar como una hora. Hicieron pasar súper rápido y tengo que marcar dónde me duele. Pero dicen que el doctor está con el paciente anterior y que no saben cuánto se va a demorar. Esperemos que sea poco. Me muero de hambre. Ya me acostumbré a desayunar. Apenas me levanto. En verdad, no. Apenas me paro de la cama porque me puedo quedar horas en la cama. Pero, bueno, ya les contaré. Ahora me tienen en bata esperando. Me dijeron cámbiate y vuelvo. Y nadie entra y han pasado varios minutos. Ahora tengo que bajar a que me hagan una radiografía. Me da risa porque en verdad vengo demasiado a la clínica. Entonces, me la conozco de arriba abajo. Pero, vamos a ver qué me dicen. Me hicieron la radiografía y me quedan esperando aquí. Y el doctor no aparece. Entonces, he tenido que cancelar mi desayuno porque me dio pena hacer que Javi me esté esperando. Porque no sé a qué hora voy a salir. Así que, saliendo acá voy a mi casa a desayunar que me muero de hambre. En verdad, fue a irme. Compro un desayuno rico porque me lo merezco. Y voy a mi casa a recoger mis cosas. Y a la universidad. Y ya salí de la clínica. Miren, hay sol. Pero igual hace demasiado frío. Me mandaron a hacer ejercicio. Y... Ustedes saben que me encanta engreírme. Así que voy a ir a desayunar sola. Tengo... Pero, así que excelente. Voy a leer desayunando sola. Quiero un rico cafecito. Así que... No sé a dónde ir. Pero bueno. Voy a decidir y les cuento. Final vine a desayunar a un sitio que se llama Frida. Me pedió una tostada y un café. Estoy esperando que lleguen y se las enseño. Les juro que hace tiempo no me tomaba un café tan rico. He disfrutado demasiado este desayuno. Y ahorita es cuando me arrepiento de no haber sacado mi laptop temprano. Porque estoy yendo a mi casa solo para recogerla. Pero bueno. Así camino un poco y hago un poco más de ejercicio. Ya me cansé de caminar en verdad. Ya no, perdón. Estoy yendo a recoger mi laptop y de ahí a la universidad. Ya estamos de vuelta a la ruta. Anto me recomendó ponerme un chaleco. Porque en verdad estaba haciendo full frío. Pero no quería cambiar mi outfit. Por lo mismo que no quería cambiar mi outfit. Perdón. Había gente y saben que me da demasiada vergüenza grabar con gel. Me gustaba cómo se veía con mi cartera. Pero tenía que llevar mi laptop. Y no tengo estuche de laptop acá. De hecho me he pedido uno. Pero me llega hoy y todavía no llega. Así que tengo mochila. Y cartera. No, me está grabando a mí. Ya estoy en la universidad y tengo que hacer varias cosas para el club de marketing que no les he contado por aquí. Pero los voy a presentar a mi co-coordinador que odia las cámaras. Preséntate. ¿Cómo te llamas? Carlos. Aquí es Carlos. Carlos, también conocido como Brad Pitt. Nos encargamos de coordinar el club de marketing. Así que ahora vamos a avanzar varios pendientes. Y de hecho grabar unos videos que tenemos que grabar para el club. Así que ya vuelvo luego. Ya terminamos los pendientes que teníamos por la mañana. Así que voy a ponerme a avanzar un poco de trabajos. Que tengo demasiadas entregas para esta semana. Estaba haciendo FaceTime con mis papás ahorita. Pero ahora sí. Hora de trabajar. Voy a decirles que logré mandar una tarea. Y me acabo de dar cuenta que no la mandé. Pero la terminé. La terminé y tuve intención de mandarla. Felizmente es hasta mañana al mediodía. Así que volviendo la mando. Pero ahora tenemos que ir a la estación de tren. A recoger a los ponentes que vienen. A darnos una charla hoy. Así que estoy caminando. Hacia donde me va a recoger Carlos. Para ir. Y ya les iremos mostrando. Vamos a recogerlos. Llevarlos a hacer su check-in. Y luego a comer con ellos. Ya llegamos a la estación. Y así es como recogemos a los ponentes. Charly a ver. Lo que tienes en la mano. Ya recogimos a los ponentes. Y hemos venido al hotel a que hagan check-in. Y yo los estoy esperando aquí. Para luego irnos en el carro a la universidad. A almorzar con ellos. Ya terminamos de almorzar. Y ahora a seguir avanzando. Trabajos. Me olvidé unas cosas que necesitaba para la sesión del club en la noche. Así que Antonia me las está trayendo. Y tengo que ir a buscarla. Y no sé dónde está. Y tiene clase ahorita. Así que ella debería estar llegando. Gracias, baby. Te amo. Listo. Ahora sí. Entro a la universidad. Me están esperando para hacer un trabajo en grupo. Así que espero que podamos terminarlo. Porque tenemos una presentación mañana. Y no tengo mucho tiempo. Bueno, luego de mi trabajo en grupo. Tenía que ir a buscar a Pedro. Que es mi profesor de marketing. Pero también el encargado del club. Pero Pedro es una persona muy ocupada. Así que como siempre. Seguía ocupado. Estoy yendo por agua. Y luego seguiré avanzando mi trabajo. Mientras espero que se desocupe. Siendo las 5. Pedro todavía no se libera. Así que estoy yendo en compra de cafés. Misión cumplida. Un americano y un expreso. Espero que no se me caiga por hacerme la graciosa y estar grabando. Pero bueno. Ahora sí. Voy a seguir con mi proyecto. Bueno, sigo aquí. Al final Pedro nunca se liberó. Y tenemos la sesión del club en media hora. Así que probablemente ya vaya de frente a la sesión. Pero he aprovechado para avanzar un montón de trabajos. Todavía me quedan un montón de cosas que hacer. Porque tengo una presentación mañana. Y tengo que entregar un research de trabajo mañana. Así que no sé a qué hora me duerma. No sé a qué hora termine mi día. Pero bueno. Una sonrisa. Ahora sí les voy a presentar al famoso Pedro. Mi queridísimo profesor que me tuvo esperando. Pero se lo perdono. Se lo perdono de corazón. Muy buenas a todos. Tenemos aquí a toda una protagonista que se ha convertido en un medio. Y la estudiamos en las clases de marketing. Con lo cual, Analu, tienes que ponerte las pilas. Vale. Pedro me hace sufrir bastante. Pero es muy querido. Es un crack. Así que ahora sí. Tenemos una super sesión del club de marketing. Así que ya vuelvo. Ramón. Salud. Ramón. ¿Por qué te he dicho? ¿Por qué te he visto a Ramón? Luego me voy a ver yo. Sí, te vas a ver. Cuando ustedes resacan el sofá. Sí. Ah, vale. Hola, Lucas. ¿Qué tal está? ¿Por qué te he visto a Ramón? Pues sí, lo choco. Lucas. ¿Qué te he visto a Ramón? ¿Qué te he visto a Ramón? ¿Qué te he visto a Ramón? Si no, se nos ve nada. No importa. Estoy llegando a mi casa. Miren mi cara de cansada. No les pude grabar nada saliendo porque siempre las sesiones del club se alargan demasiado hasta que literalmente nos botan de la universidad. Y luego un amigo me trajo a mi casa. Probablemente hayan algunas tomadas, pero en verdad estaba todo demasiado oscuro. Y felizmente me trajo, gracias Ubi, porque en verdad estoy agotada. He caminado demasiado hoy. Pero mi día... No acaba un ratito. Ya llegué a mi casa. Perdónenme, me distraje un poco cuando entré. Pero me espera una larga noche porque mañana tenemos que presentar. Es una exposición para subir nota de un parcial que a toda la clase nos fue súper mal. Y lo estoy haciendo con dos personas de intercambio. Entonces uno de ellos está viniendo para terminar y dejar la presentación perfecta. Quiero que sepan que son 9 y 40 de la noche. Me he pedido una ensalada y papas fritas. No iba a pedir las papas, pero era para llegar al pedido mínimo. Y nada, acaba de llegar mi nuevo case de laptop. Te los enseño. ¿Y qué más? Nada. Me distraje conversando con Anto y Ale. Pero bueno. Ah, bueno. Y mañana también tengo una reunión de trabajo, que creo que sí dije. Que tengo que terminar una presentación. Así que no sé a qué hora me duermo hoy. Lo veremos. El amigo con el que tengo que hacer el trabajo habla inglés. Y Antonia abrió la puerta. Le dije, Anto, ¿quién es? Y me dice, no, era un chico. Entonces yo le dije, ¿era Globo o un amigo? Y me dice, no, era un chico. Entonces yo pensé que era mi amigo. Entonces abro la puerta y digo, hi. Y era el señor del Globo. Ayuda. Se me cayeron las servilletas al piso. No traje tenedor. Esa ensalada es una de mis ensaladas favoritas. Y de hecho no la había comido en todo el semestre. Así que decidí que me la merezco. Todo me merezco yo, ¿no? Pero bueno. Voy a comer antes de empezar. Ok, no entiendo. Mi teléfono me odia. Se paró el video a la mitad. Pero decía que voy a comer antes de empezar el trabajo. Les presento a mi amigo Vinay. Say hi. Hi. Tenemos que hacer un trabajo de economía. Son las... Diez y media de la noche. Hello. Bueno, se acaba de ir mi amigo. Felizmente terminamos la presentación. Quiero aclarar que mis días normalmente no son así de locos. Siempre son locos. Ya les enseñaré un día normal. Pero ahorita se han juntado proyectos finales. Además, normalmente las sesiones del club son martes. Entonces, eso de recoger al ponente e ir a comer con él normalmente es los martes. De hecho, en verdad es peor porque martes tengo clases. Los lunes no tengo clases. Así que bueno, no sé por qué me justifico. Simplemente creo que lo único... Mis días siempre son locos corriendo de un lado al otro. Pero normalmente no... O sea, a veces terminan tarde. Pero nunca tengo que hacer trabajos tan tardes. A veces es porque estamos en entregas de trabajos finales. De seis clases. En cinco tengo trabajos en grupo. Ya se vienen exámenes finales también. Entonces, está como todo una locura. Entonces, ¡ah! Bueno, son once y cuarenta. Yo creo que me voy a dañar. Porque todavía me faltan ver algunas cosas. Mañana esta presentación es a las doce. Hemos quedado juntarnos a las once. Pero tengo que ver lo que voy a decir. O sea, ya lo tengo. Pero como, resumirlo. Y trabajar. Terminar con un research. Entonces, me voy a bañar. Me voy a poner pijama. Y supongo que avanzaré máximo hasta la una. Porque no me quiero dormir tan tarde. Así que ya les termino de contar qué hago. Bueno, me voy a bañar para despertarme y seguir. De hecho, tengo todas mis cosas encima de mi cama. Pero simplemente vi mi cara al espejo. Y me di cuenta mi nivel de cansancio. Y no voy a funcionar para hacer nada. Así que voy a dormir. Y mañana madrugar para terminar. Lo bueno es que mañana llegan mis papás. Así que estoy súper feliz. Es una semana complicada. Porque llegan en una semana que voy a estar full. Pero obviamente demasiado feliz de verlos. Así que nada. Espero que hayan disfrutado este video. He disfrutado un montón. Grabarles todo mi día después de tanto tiempo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y cuéntenme qué tipo de contenido les gustaría ver. Bye.